En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús, tú eres maestro de Israel y no lo entiendes. En verdad, en verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el hijo del hombre. Lo mismo que Moisés elevó a serpiente en el desierto. Así tiene que ser elevado el hijo del hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Continúa el evangelio de hoy con el mismo diálogo que ayer mantenía nuestro Señor con Nicodemo. Nacer de nuevo. Ayer comentaba que ese nacimiento de nuevo se produce, como el propio Señor dice, con el agua y el espíritu. Los sacramentos. Especialmente esos dos grandes sacramentos de la iniciación, que son sacramentos que imprimen carácter y que sólo se pueden recibir una vez en la vida. Bautismo y confirmación. Y el tercer sacramento de la iniciación, que ese sí se puede recibir muchísimas veces, que es la Eucaristía. Pero también comentaba ayer que ese nacer de nuevo es una aspiración de todo ser humano. Queremos volver a la pureza original. Sin ser conscientes de ello, siempre añoramos el paraíso perdido. El pecado original se nos perdona por el sacramento del bautismo. Pero las consecuencias del pecado original permanecen. Es lo que llamamos la concupiscencia, la herida que ha dejado en la naturaleza humana. No una herida mortal, pero sí una herida grave. Tenemos que luchar toda la vida con la gracia de Dios contra esa concupiscencia, contra esa tendencia al mal. Ayer comentaba que la vuelta a ese paraíso perdido, a esa inocencia original, con la gracia de Dios siempre con ella. Se podía hacer, debía hacerse, luchando por practicar dos virtudes. La humildad y la obediencia, porque son las dos virtudes que fueron rotas con el pecado original. La humildad porque triunfó la soberbia, querían ser dioses. La obediencia porque triunfó la desobediencia no hicieron aquello que Dios les había pedido e hicieron lo que Dios les había prohibido, comer del fruto, del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Hoy quisiera hablar de otra virtud herida profundamente como consecuencia de aquel pecado. Y que tiene unas consecuencias, esa herida, terribles, casi tan terribles como estas dos esenciales que he dicho, la soberbia y la desobediencia. Me refiero a la virtud del agradecimiento. Aquellos primeros padres y después todos nosotros teníamos que estar agradecidos con Dios. Les había dado el paraíso. Les había dado la amistad con él, lo dice de una forma gráfica, preciosa, simpática, el libro del Génesis. El Señor se paseaba con ellos al atardecer. Tenían que estar agradecidos por agradecimiento y no sólo por respeto a Dios, sino por agradecimiento a Dios. No tenían que haber hecho aquello que hicieron. La ingratitud fue también un elemento esencial del pecado original. Y pagamos las consecuencias. Porque también nosotros tenemos nuestra naturaleza herida con la ingratitud. La ingratitud nos hace cometer continuamente grandes pecados. Pecados contra la justicia en primer lugar. Porque cuando Dios o alguien, pienso por ejemplo en nuestros padres, pero no solamente en ellos. Cuando Dios o alguien nos han hecho un bien, tienen derecho al agradecimiento. Por ejemplo, no tenemos derecho a que nos perdonen. La petición de perdón es algo que solicitamos con humildad, pero si no nos lo dan no es un derecho. El católico, el cristiano, tiene el deber de perdonar. El deber, pero desde el punto de vista humano, el perdón no es una obligación. Podrá ser una obligación no tener venganza. Pero perdonar es mucho más que no tener venganza. La persona que pide perdón está pidiendo un favor. No está pidiendo un derecho. Te pido por favor que me perdones. No está diciendo, exijo que me perdones. No te pido con humildad, por favor, perdóname. Y el cristiano tiene el deber, porque así nos lo ha enseñado Jesucristo, de perdonar. En cambio, el agradecimiento es distinto. La persona que ayuda a otra tiene derecho a que esa otra persona le devuelva con gratitud lo que le ha dado. Por eso, cuando experimentamos la ingratitud, experimentamos una ofensa. No solo es una cuestión de que, bueno, yo he dado, no me han devuelto con amor o al menos con cortesía el agradecimiento, pero no tenía por qué hacerlo. Experimentamos una ofensa, experimentamos una injusticia. He dado y me han hecho la injusticia de no devolverme nada de lo que he dado. Al menos, repito, con la cortesía. Por eso, el agradecimiento, agradecer, es una obligación, es un deber que tenemos. Y la persona que nos ha ayudado, en primer lugar, Dios nuestro Señor, pero, repito, tantas otras personas, tantas otras personas tienen derecho a que nosotros seamos agradecidos. No es una cuestión opcional. Nosotros tenemos el deber de agradecer. Es un acto de justicia. Esta persona se ha portado bien conmigo y yo tengo el deber de agradecer. Esto es tan difícil de entender, tan difícil de practicar. Repito, es una consecuencia del pecado original. Pero si queremos nacer de nuevo, tenemos que empeñarnos seriamente, como una de las cosas más importantes de nuestra vida, tenemos que empeñarnos seriamente en ser personas agradecidas para con Dios y para con el prójimo. Muchísimos, la inmensísima mayoría, esto lo toman como una insignificancia, casi diría a veces, a burla. Solamente lo notan, lo experimentan cuando ellos son las víctimas. Fíjate que ingrata es esa persona. Fíjate que mal se ha portado conmigo, con lo bien que me porté yo con ella. O sea, seguramente tienes razón, pero ¿y qué has hecho tú con otros o qué has hecho tú con Dios? ¿Estamos siendo agradecidos para con Dios? ¿Estamos siendo agradecidos para con nuestros padres? ¿O para con todos, muchísimos, los que nos han hecho el bien? Por ejemplo, con muchísima frecuencia. Recibo, recibimos en magníficas peticiones para rezar por los difuntos. Está bien, lo hacemos en las misas. Casi nadie, prácticamente nadie, nunca, dice, podemos ayudar nosotros con alguna limosna, la que sea. ¿Podemos colaborar nosotros? Pedimos, 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 pedimos. Jamás agradecemos. Es una injusticia. Esta injusticia no solamente ofende a Dios nuestro Señor, que es el que nos ha dado la vida, que nos ha dado todo lo que tenemos, que nos enfadamos con Él rapidísimamente cuando algo de lo que Él nos ha regalado nos falta. Pero que nunca agradecemos, por el tiempo que tuvimos, eso que nos ha regalado, por ejemplo, las personas que han fallecido. Es una injusticia para con el prójimo, pero es que además la ingratitud genera rechazo. Una persona ingrata difícilmente es una persona amada. Difícilmente, quizá a tus padres, porque el amor de los padres es casi como el amor de Dios. Por supuesto, Dios te sigue queriendo, pero a tu alrededor siembras la sal en el campo. Te han ayudado una y otra vez y tú eres como un papel secante, eres como una raíz que todo lo chupa. No permite que crezca nada. Te han ayudado y tú te consideras el centro del universo, consideras que todo lo que te den es poco, consideras que tienes derecho a más, consideras que eso que tienes, pues es en realidad poca cosa porque hay otro que tiene más, estás perdido. Insisto, no solamente en tu relación con Dios, que está herida de muerte, o en tu relación con tus padres, que te van a seguir queriendo, pero sufriendo mucho, sino porque a tu alrededor no te aguanta nadie, no te soporta nadie. Y te quejas, no me quieren, es que no me quieren. ¿Te has preguntado por qué? ¿Te has preguntado alguna vez qué estás haciendo mal para que la gente te dé la espalda? A lo mejor es una víctima absoluta. Pobrecito, puede ser, existe, Jesucristo nuestro Señor fue una víctima absoluta. ¿Pero te has preguntado alguna vez si no será tu ingratitud, tu egoísmo, tu soberbia, lo que provoca eso? Cuando me di cuenta de esto, de la importancia del agradecimiento, de que tenemos el deber de agradecer y cometemos una injusticia para con Dios y para con los hermanos cuando no agradecemos, pero además de que eso genera unas consecuencias espantosas en nosotros mismos, en el fondo la primera víctima de la ingratitud es el ingrato. Porque se cierra a todo, se cierra al final de los días, incluso a la misericordia de Dios, porque aunque Dios quiera regalarle esa misericordia, él la rechaza. Y por eso cree los franciscanos de María y las escuelas de agradecimiento, para enseñar a agradecer, es la terapia que necesitamos, es la terapia que necesita nuestro corazón herido por el pecado original. Es junto a la humildad y la virtud de la obediencia la forma en que tenemos para volver al paraíso perdido. ¿Quieres aprender a agradecer? ¿De verdad? ¿De verdad? Seguramente no. Seguramente quieres que te agradezcan. Eso es lo que te interesa por encima de todo, pero no que tú seas agradecido. Y dices, qué bonito sería si la gente fuera agradecida, y por qué no dices, qué estupendo sería si yo fuera agradecido, para con Dios, para con el prójimo. Porque es un acto de justicia con Dios, es un acto de justicia para con el prójimo, y es lo mejor para ti. No te condenes a ti mismo con la ingratitud. Te estás haciendo un enorme daño. Repito, estás haciendo daño y te estás haciendo un enorme daño. Ofrecemos todos los días la oportunidad de que se pongan en contacto con nosotros, de crear escuelas de agradecimiento familiares. Entonces, ofrecemos todos los días la oportunidad de que empiecen a aprender a agradecer. Pero la inmensa mayoría, la inmensísima mayoría, hacen como aquellos deprosos a los que curó Jesús. Los diez quedaron curados, solo uno volvió a agradecer. Y solamente a ese, Jesús le dijo, tu fe te ha curado, tu agradecimiento te ha curado. Los otros nueve se quedaron sin lepra, pero siguieron con un problema tan grave como la lepra. La lepra del alma, la ingratitud. Quita de tu corazón la ingratitud. Quítalo. Vuelve al paraíso perdido. Empieza de nuevo con la gracia de Dios por la inocencia original. Empieza de nuevo con la humildad, con la obediencia y con el agradecimiento. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!